Oye, Pepe, ¿lo busca un tal amador? No, no, no lo conozco. ¿Qué pasó, compadre, Pepe? ¡Qué gusto, hombre! ¡Hombre, qué gusto, pariente! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin ver, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Soy el hijo de la tía Rosalba, de allá. No te recuerdo, compadre. ¿No? ¿Y cómo está la comadre, la comadre Luisa? ¿Cómo está? Elisa, Elisa. Mi esposa, Elisa. ¡Ah, Eloisa! Sí. Salúdamela mucho, hace mucho tiempo que no la veo. No te recuerdo, no me acuerdo, fíjate. Ay, compadre, luego te vas a acordar. Siéntate, camarada, siéntate. Muchas veces, los managers o los artistas, en su afán por conseguir escalar dentro del mundo de la música, pues esperan o están cazando a personas que pueden ayudarlos, ¿no? Ya sea artistas, compositores, programadores de radio, ese es mi caso, ¿verdad? Y en lugar de pedir cita, pues nos acorralan en cualquier lugar donde nos encuentran. No es lo más recomendable. ¿Ustedes quién son? ¿Cómo está la cosa o qué? No, 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 no te preocupes, luego te vas a acordar de mí. Es que a lo mejor por las gafas no te acuerdas, mira, ¿eh? Soy amador, pero eso no es lo importante. No me acuerdo. ¿No? No, no, no. Lo importante es que te vengo a presentar aquí, mira, a este muchacho, el tronco del rancho. Yo soy de españota. Es mero, señor. Sí, ok. ¿Es cantante o qué onda? Sí. Sí, pues le vengo manejando el canto, le manejo también el baile, le manejo también lo que es la percusión. Es un gran cantante y toda su familia ha invertido mucho dinero en él y también en mí. Sí, por los ahorritos, ahí poco a poco le vamos echando la lucha, pero lo primero que hay que hacer es una cita, la verdad es de que... ¡Qué bromista, Pepe! ¡Soy yo, Pepe! De verdad, mira. No, no, no te conozco. No te vas a acordar, pero mira. No te conozco, bro de raro. Sí estábamos allá, chiquillos, bien morros, jugando a la pelota. Mira, Pepe, lo importante es que escuches, escuches a este vato. De veras, este, este sí es el bueno. Es más, yo le puse el nombre, el tronco del rancho. Está bien perrón, ¿sí o no? Pues no, nombre como mucho de cantante, casi siempre ponen nombres como de animales, que si el jaguar, que si el águila. Pero ese está... Es el estilo, compa, Pepe, yo la verdad es que sí canto, canto, tengo mucho talento. La verdad es que desde chiquillo mi madre me lo ha dicho, canta bien bonito. Está galán, velo, está más galán que cualquier otro. Y además tiene mucho estilo, canta muy bien, le va a gustar a las plebes. Cuidado con esos personajes de la industria que se hacen pasar por managers, dicen que conocen a todo mundo y resulta que no es cierto. Aparte, cuando la familia o el mismo manager le echan tantas flores a alguien, normalmente es porque no lo están viendo objetivamente, lo ven con ojos de amor, como dicen por ahí, y crean falsas expectativas en el artista. Así es de que siempre hay que preguntarle a la gente conocedora de esto. ¿Y por qué no le enseñas el video? Ya tenemos un video, es más, espérame, Pepe. Pero yo no tengo tanto tiempo, ahorita sí, rápido. Bueno, rápido, rápido. Tenemos un sencillo, un sencillo que yo mismo compuse, la canción ranchera, está muy original. Cuando la veas y cuando veas el video vas a decir esto, le dieron al clavo, quedó bien perrón. Mira. La verdad así dicen todos, o sea, yo conozco varios que dicen que son de la ruta que en México esperaba y cosas así. Porque tenemos muchos views, ahorita tenemos muchos views. Fíjense, don Pepe, que a mí la gente me quiere mucho. El otro día canté en una fiesta y sí me echaron hasta rosas y hasta botellas, me echaron de puro cariño que me tenía la gente. Qué bueno. Me echaron un botellazo. ¿Cómo te regalaban? Ah, caray. A ver, no me la, pero de cariño me lo hacían, me lo hacían de cariño. Sí, no conocía esas demostraciones y ya te, no sería como que lo estás confundiendo. Bueno, mira, no te digo cantar, la verdad, la verdad, pues ya que están aquí, me parece que vamos a escuchar. Yo como programador de radio, ya con más de 20 años escuchando cosas nuevas, propuestas, he tenido mis equivocaciones. Así es que, pues hoy por hoy trato de prestarle mi oído a todas las cosas sin juzgar antes de oír. Así es de que, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Por el momento su actitud no fue lo mejor. Vamos a ver qué tal está su música. Oye, tienes dos views. Sí, pues me costó, me costó trabajo, me cobraron. Pero por algo se empieza, por algo se empieza, digo. No, no empezamos. Pasó pota, madre. Está bueno, ¿no? Ese también lo puse yo. Esa es mi cara de galán, mire. Y yo soy el tronco, el tronco del rancho, Puritito Sinaloa, ¿verdad de Dios que sí? ¡Ajui! Bien producido. Dicen que fueron de los efectos especiales que hicieron la de Shrek. No, pues no estoy seguro. Eh, oye, pero... ¿Cuánto te costó ese video? Fue, siendo cálculos, haber salido unos 15 mil dólares más o menos. Por ahí, nada más las modelos. Si es que está, está, está caro, Pepe. Todo está caro, pero... ¡Señor! Pero la música está original. Eso sí, es original. Ellas son mis universos. Esa es la... Pues la música es la de rancho grande, ¿no? No, Pepe, este es original. Nadie ha escuchado eso, Pepe. Había una bebita que siempre me decía... ¡Qué tal las morras! Que siempre me decía... ¡Qué cosa! Obviamente, esta no es una canción inédita. Es un plagio, pues, de la música de allá en el rancho grande. Aparte, el video que dicen que les costó 15 mil dólares, se ve, pues, un trabajo, pues, muy chafa, ¿no? Como se dice vulgarmente. Espero, pues, que no haya sido que el manager se transeó al artista. Probablemente se transearon al manager y al artista juntos. La recomendación es que antes de pagar por un video o de contratar a una productora, revisen el trabajo que ha hecho, pidan diferentes cotizaciones para que no les piquen los ojos, como parece ser que le está pasando al tronco del rancho. ¿Qué tal lo escuchas, Pepe? Ay, caray, pues, mira, la verdad... La verdad, la verdad... Lo veo muy difícil. La canción, pues, se parece mucho a la de allá en el rancho grande. Pero no es el rancho grande. Este... De Jorge Negrete. Y luego... No sé, el tronco como que... No te siento... ¿De qué parte eres tú? Yo soy del rancho de Los Girasoles, allá de Villacuapa, Distrito Federal, señor. Ok, sí, porque luego vi que dijiste que Sinaloa... Confundiste como... Como que no ubiqué, pues, ¿de dónde? Pues, no, no. Así es, los nervios. Así es, sí, se pone nervioso, pero tiene mucha estrella. ¡Cántale otra canción! Me lo voy a cantar, por ejemplo. No, no, yo ya... Ya con esto que escuché, yo creo que ya estuvo. No, no, no. No me he escuchado en vivo, compa Pepe. Este canto capela. A ver, pues, a ver, camarada. Te quiero, Alejandro, con todo mi amor. Bueno, aquí tenemos el caso de una voz completamente ingobernable. Hay que trabajar en eso. No todo es lo que parece y no es agradable. Entonces, no nada más lucir un bozarrón es lo que te va a hacer una estrella. ¡Eh! Muy llegadora. Es que le manejo el rango dos. Y tú sabes, Pepe, que la voz no es importante. Lo que es importante es el carisma. Este muchacho tiene mucho carisma, mucho estrella. No te vaya a pasar allá como con Valentín Elizalde. Que ya ves que don Pedro Rivera... No me la perdona, ¿verdad? No te la perdona. Así yo no te la voy a perdonar si no apoyas a este muchacho. ¡Apadríname al chiquillo! No lo veo, la verdad. No creo que se arme... No, no... Pues, no. Yo lo veo con mucha... Yo no te veo... Oye, mi mire, y acá le traigo este regalito. ¡Eh! 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 ¡No, no, faxas! ¡Persona eso! Son mitos que hay ahí en el... En la industria, ¿no? De que... De que todo con billetes. No, no pasa nada. Yo no me ofendo. Hay gente que se confunde, que piensa que así es. Se dice que con payola es como se hace un éxito, que hay que pagarle a las emisoras de radio para que te programen. Y lo cierto es que en los Estados Unidos, pues la payola es un delito. Recibirla, ofrecerla, entregarla. Entonces, pues hay quienes ponen este pretexto, pues para justificar que no pegan. La realidad es que hasta la fecha el público hace los éxitos. Pero Pepe, es que se confundió los nervios. Es que Don Pepe es médico. Voy a ver a Don Pepe. Bueno, dame dinero. ¡No! ¡Eh! Vamos a hablar aquí. Apadríname el chiquillo. Programamelo. Nada más programamelo y si funciona, ¡arre! Vamos a darle fierro para el frente. ¿Cómo ves, Pepe? No, estoy seguro, este, mi querido Amador, ¿verdad? Amador. Ajá. Porque artista que represento, lo aman. Ok. Amador, no creo que se arme. No lo veo que se vaya a poder. Pero, ya ves, ¿qué te digo? Yo traigo ganas. No, pues es que no nomás es traer ganas. O sea, hay que prepararse la voz. Hay que trabajarla. Mira, simplemente escucha lo que está funcionando. Digo, como decía aquí... Amador. Amador. La voz no es precisamente lo más importante. No tienes que tener la gran voz. Pero sí hay que tener un estilo propio. Una canción que te identifique. Y, pues sí, afinado, ¿no? O sea, dentro de lo que son las reglas de la música. Mira, ya ves. Te está diciendo que vas a ser como el fantasma. Carismático. Una estrellota en el cielo. Oh, no. O sea, es que mejor no. Tiene mucho talento. Nada más falta apoyarlo. La verdad, yo creo que hace falta más cosas. Mucha gente piensa que no funciona o que no ha pegado porque no lo tocan en el radio. O que no paga. Ese tipo de cosas. Pero, la verdad, se siente, se sabe en las redes sociales cuando se sube una canción y la gente empieza, pues, a aceptarla. Lo que va a funcionar nadie lo puede detener. Y todos creemos a lo mejor que, pues, nomás es de poner algo en el radio y ya con eso. Pero no. ¿Ya ves? ¡Ya te va a poner en el radio! ¡Hombre, gracias, Pepe! No, ¿qué? No estamos entendiendo muy bien. ¿Cómo no, Pepe? Ya te van a programar. ¡Mildes el señor Pepe, va! ¡Te digo! Yo también, yo también. Y ya te venías con el nervio. ¡Tú, me estaba nervioso por eso! Ni hablaba al principio. Y me acuerdo que ya me va a tocar en el radio. ¡Mire! Hasta le canto más. Hasta le canto a las mañanitas. No, lo que te voy a decir es que, pues, escucha la radio, compárate con lo que está. Y más o menos, ese es el rango, ¿no? Ese es el estándar, ¿no? Entonces, no siento que estés listo. Habemos personas que no entendemos muy claramente lo que nos dicen. En este caso, pues, aquí hay una respuesta negativa de mi parte. Ellos entienden que sí. Esto suele pasar. Hay gente que no acepta un no por ningún motivo. Y se autoengaña pensando que las cosas van a ser como él se imagina. Este es el caso. Ya no sabe uno ni cómo decir las cosas sin que se ofendan. Se van a programar con la radio, hombre. ¡Qué emoción, compá, Pepe! A ver si me puede autografiar mi librito. Ya me lo eché todito, todito. Y todos los consejos. Bueno, ahorita lo vamos a... Ahí póngame la dirección, dónde vengo, dónde grabo y cuándo me tocan. No, no, no. Pues, mira, para llegar a la radio, primero la gente tiene que aceptarte. Ya en la radio, ahorita, no es que haga los éxitos. ¿Y los views no cuentan? Bueno, pues, tienen muy poquitos. Esos views son muy pocos. Yo subo el bautizo de mi hija, agarra más views que eso. Y, pues, yo no sé eso. Se me hace un poco raro. Se me hace que te vendieron muy caro ese video. Está un poco cariñoso, 15 mil. Yo, la verdad, creo que debes dar toda la leída. Los capítulos del manager, de todo eso, ¿no? De las producciones. Porque siento como que te están viendo la cara un poco, tronco, ¿eh? ¿No traigo buen manager? No, ¿qué pasó, Pepe? ¿Cómo le voy a ver la cara si también es mi sobrino? Somos todos parientes. ¿Qué pasó, Pepe? Si toca gente peor en la madre. Yo hice, el libro lo hice para que se ahorraran dinero la gente y para que pudiera entender cómo funciona esto. Y, pues, que no los hicieran tontos, pues. No, no se encontraran en el camino con alguien que, pues, que abusara, ¿no? Este. ¿Qué pasó, Pepe? Alguien que vaya a, este, pues, aprovecharse a sacarle dinero, ¿ah? Entonces. Pero, Pepe, tú tocas hasta peores en la radio, Pepe. No me digas. No me digas que todos son léxitos. Es que todo mundo cree que lo hace bien. Todo mundo cree que lo que trae es lo mejor. Entonces, yo estoy acostumbrado a escuchar esas cosas porque, pues, todo mundo se imagina que su familia o que su artista es mejor que los que están en el radio y si me tocaran a mí pego y ese tipo de cosas. Pero, si pegara, ya se sabría, ¿no? Ya se empieza a funcionar, ya se empieza a notar en diferentes cosas antes de llegar a la radio. Creo que usted no es buena onda, Pepe. Bueno, esta es una de las peores combinaciones artísticas que he visto en esta industria. Un manager necio y abusivo, un artista, pues, que no escucha y que piensa que es lo máximo sin tener un entrenamiento vocal. Y encima se enojan si no les das por su lado. Y, pues, a mí eso es una de las personas que tienen que convencer. Pero, obviamente, quien manda es el público. No, deja de eso, Pepe. Bueno, ya. Si quieres, aquí te va el libro. Ya lo firmé. Este, pero aguas. Oiga, compa, Pepe. Léelo bien para que no te hagan tonto porque se me hace que ahí te están viendo la cara. ¿Dónde viene lo del manager? Lo del manager. Ahí por ahí dice. El manager es uno de los capítulos. El manager, cómo escoger una canción buena, cómo es la radio, todo este tipo de cosas. Te dije que Pepe no te iba a apoyar. Ahora hay que meterle más feria a esto. Pues, gracias, Pepe. Digo, me despediría. Pero estás desconociendo a la familia. Eso no se vale, Pepe. Pero yo nomás no quiero que le echen dinero bueno al malo, pues. La verdad, no veo ni talento, ni... Ya, vamos. El video no está bien hecho, tronco, ¿eh? No. Claro que está bien hecho, Silvieso, mi primo. Vamos a la familia. Dijo de YouTube. Vamos. Cuatro, vale. Se está viendo la cara, ¿eh? No. Este Pepe no era tan bueno. Lupita, cuando venga gente así como ellos, por favor, no me los vuelvas a pasar. Gente así, abusadora, ¿ok? Por favor. Como esta pareja, vienen muchos a mi oficina buscando una oportunidad e insistiendo en que ellos van a cambiar la industria de la música. Y sí, efectivamente, hay gente con billete que puede hacer famoso, pero eso no significa que seas exitoso. Más bien, vas a tirar tu dinero a la basura. Yo no puedo poner a cualquier hijo de vecino en la radio porque es un negocio. Habrá cosas que tú escuches y no te gusten, pero ya pasaron por varios filtros, entre ellos ya en estos tiempos, en el hecho de tener bastantes views dentro de las redes sociales. Todos estos consejos que le he dado al tronco del rancho vienen aquí en este libro que evidentemente no leyó, ¿verdad? Si lo hubiera leído, pues no hubiera elegido ese manager, no hubiera tomado ese video tan caro y tan mal hecho. En fin, quieren ustedes evitarse todo ese tipo de cosas. Aquí está el libro de Tú tienes talento. La verdad, yo recomiendo con mucho orgullo y con mucha seguridad este libro. Lo hice para ustedes para que se ahorren disgustos, tristezas, desilusiones y sobre todo dinero que cuesta tanto trabajo ganar. Tú tienes talento, no seas como el tronco del rancho. Si tienes un amigo que canta tan mal como el tronco del rancho, pues regálale el libro y además pues compártele este video. Por favor, no hagan el ridículo. Lean mi libro.